Otra información, dice el geólogo y hace un llamado para eso, Osiri de León, que debe de invertirse en la compra de sensores y antenas que permiten con tiempo, y si permiten con tiempo, eso hace que uno se prepare. Miren lo que va avanzando la ciencia, que eso antes era imposible, solamente algunos animales, por los movimientos electromagnéticos que cambian y producen una serie de sensaciones, dicen que los perros y las hormigas, los dos animales que más tenían capacidad de detectar cuando iba a temblar en la tierra, Ahora, en Puerto Rico, dice Osiri de León, un aficionado pudo detectar, en base a una serie de movimientos electromagnéticos, que iba a producirse en Puerto Rico un fuerte temblor de tierra. Oigan eso, ¿qué indica eso? Eso indica que si se invierte ciertamente en eso que plantea el geólogo Osiri de León, uno puede con tiempo suficiente prever, prever y así evitar desgracia, porque si usted sabe que usted está en una tercera planta, que es más peligroso, y se anuncia, mira, se están produciendo efectos electromagnéticos que indican que la tierra va a temblar, entonces usted con tiempo toma la medida del lugar y se guarece en un sitio lo menos dañino posible. Eso es un poco, todavía falta mucho, camino por recorrer, yo le doy seguimiento a esto porque definitivamente, definitivamente, debo decirle, los científicos que han estado evaluando las fallas tectónicas que hay en la República Dominicana, hay dos fallas importantes, y con la recurrencia de los temblores que se han estado produciendo en la República Dominicana, el único que le falta, porque tembló la tierra en Jamaica, en Puerto Rico, de manera fuerte, en Cuba, y ustedes saben lo que pasó en Haití, nosotros somos, y en Bélice, y toda esa islita, bueno, el temblor de Jamaica tenía 72 años, que no se produjo un temblor en la región entera, en la zona entera de Caribe, para que ustedes vean la magnitud de ese sismo, entonces, eso le dice a ustedes, que estoy de acuerdo con lo que dice el geólogo Osirio de León, porque nosotros tenemos que tomar las medidas del lugar, aquí se ha permitido que se construya donde quiera, sin ningún tipo de regulación, y las escuelas, que es lo más vulnerable, usted se imagina, una escuela construida en suelo arenoso y arcilloso, lo que eso significaría, eso sería terrible, entonces, definitivamente, amigos televidentes, hay que apoyar a Osirio en eso de que el gobierno supla de esos sensores y de esas antenas que permiten detectar con tiempo suficiente la llegada de un temblor fuerte o de un terremoto. Osirio de León